¡Bienvenidos al programa de hoy, lunes de La Vida Moderna! ¡Hoy nuevamente ha venido un bebé! ¡Un fuerte aplauso! No le queremos asustar, pero gracias por venir. ¡Y un fuerte aplauso para David Broncano! Regular, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Es que mira, es que no salgo todavía. No quise alargarme porque vi que estaba yo gritando y le miré la cara al bebé y me estaba mirando raro. Entonces digo, voy a terminar con esto cuanto antes. Pero llevamos una temporada entera en la que sueles hacer el comienzo bien porque me das paso cuando estoy saliendo ya en pantalla. Y ahorita se ha adelantado muchísimo. Ya. Y joder, que llevamos un año… Es que claro, que encima llevamos un sombrero australiano. Es que esto es un desastre todo. Un sombrero australiano que nos acaban de regalar también. Eso es. Esto es La Vida Moderna. Estamos a 25 de junio ya, ¿eh? Uf, madre mía. Es cierto esto, ¿no? Es cierto. Uy, qué pereza más. 25 de junio. Hay gente de todos sitios hoy, ha venido gente de Australia y aún más exótico, gente de Extremadura. Un aplauso para… Que nos han regalado un botijo, gracias a la señora de Extremadura, a la gente que ha venido en tren. Han traído un botijo extremeño que Inetius ha procedido a llenar con extramonio y cerveza. Vale, y ahora, muchas gracias a todos por venir, gracias por escucharnos. Esto es La Puta Ser. Y cerezas. Recordad, gente de YouTube, esto es La Puta Ser. Cuidado. Y ahora, la noticia de hoy. Ojo, que es que hoy es Vida Moderna Auténtica. Hoy es una noticia… Inetius rellena de agua el botijo. Está echando agua de una botella a un botijo. La botella es más práctica que el botijo, pero… Bueno, aunque el botijo mantiene mejor el frío, ¿no, señora? El botijo. Claro, y se mantiene fresquita. Vale. Y un poquito de anís, un poquito de anís. Qué bueno. Y los niños duermen la siesta, que te cagas. Vale, la señora nos ha explicado cómo utilizar un botijo, muchas gracias. Y ahora, la noticia. Un hombre en silla de ruedas… Bravo. Atropella intencionadamente a dos ancianos. Bravo. Ya está bien. Lo he leído y he pensado, que sea Echenica atropellando a Carmena, por favor. Por favor. Buscó un objetivo fácil, ¿eh? Sería precioso. Sería la clásica guerra interna de la izquierda, pero resuelta en una especie de encierro de vaquillas raro. Hay Echenica en el ayuntamiento y Carmena recortando. Sería precioso, pero no. Del titular es muy importante lo de intencionadamente. Quiero decir, no es que se trate de una silla Transformers rebelde. Es tal cual, el vídeo es seco, o sea, va el tío, se ve un vídeo, va el tío, hay dos yayas, las topa y las vuelca. Crudo, seco, dominó de abuelas. Porque además, en la noticia dice, las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un establecimiento de Londres no dan lugar a dudas. Y la verdad es que no, es que no dan lugar a dudas. O sea, ponse de ruedas y atropella dos yayas. Lo podéis buscar, ojo con la búsqueda, que me pasa a mí, porque os podéis llevar una sorpresa. O sea, si ponéis Disabled Man and Chumature Woman, ahí te salen unas movidas muy raras. Pero bueno, los primeros sueños es que el tío, si veis el vídeo, el tío va en una silla de ruedas que parece como de camuflaje. Se lleva como cosas del ejército y tal. Igual no tiene, lo que he pensado, si luego lo veis, igual no tiene ningún problema de movilidad, sino que es un regimiento nuevo de infantería del ejército británico. Como ya no hay caballería, tú imagínate los talibanes una emboscada con silla de ruedas. Esa gente lo flipa, piensa que es una plaga que ha enviado alá, en fin, lo puede flipar. Y dice, ojo, que describe, el individuo da marcha atrás con su silla para arrojar al suelo a la anciana que tenía más cerca. Marcha atrás, gustándose. Rollo feriante con los coches de choque, dando ahí, mi, 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 mi. Cuidado, abuela, cuidado, va. Y dice, acto seguido se prepara para embestir a la segunda mujer que todavía no se había percatado de lo que estaba sucediendo. Es verdad que ves el vídeo y la señora tiene 150 años. Igual la silla iba pitando al dar marcha atrás como las excavadoras. Pero claro, la otra no se entera, de verdad, la escena es dantesca. Y dice, más allá del susto y a pesar de la avanzada edad de las mujeres atropelladas, una de ellas mayor de 90 años, ninguna de las dos ha sufrido daños graves. Vamos a ver, no ha sufrido daños graves aparte de los daños morales, supongo, porque que te atropelle una silla de ruedas. Es como cuando a Gaudí le atropelló un tranvía. Qué pena. ¿Os acordáis cuando el Langui bloqueó un autobús? Eso te humilla muchísimo, porque yo en principio podría sobrepasar a la silla, pero luego... Claro, eso ya te da una señal. Te da una señal. Y dice, el individuo ya ha logrado ser identificado y detenido por la policía. Esa parte supongo que no fue la más complicada. O sea, la huida desde luego no fue para ponerla en Too Fast to Furious. Too Furious, but not very fast. Es una versión que te pone muy nervioso. Y luego acabo diciendo, aún no se han determinado los motivos que provocaron la agresión. Yo supongo que puede ser una especie de pelea vengativa por las plazas reservadas, ¿sabes? De los autobuses. Ahí hay tensiones gravísimas, porque no se determina la prioridad. O sea, quiero decir, yo he ido con muletas alguna vez, con una guinza o movidas de estas, y he tenido duelos con embarazadas muy jodidos. Porque tú no sabes... O sea, si hay un yayo y una embarazada, la preferencia no está clara. Entonces supongo que viene de ahí. Y una cosa que quiero decir, que la gente igual en la radio no sabe, es que haciendo toda esta noticia al lado de un chaval en silla de ruedas... Que le he visto al principio y digo, joder, la casualidad. Él te estaba mirando todo el rato como diciendo, pero bueno, están hablando de mi vida. Están describiendo mi día a día. El chaval me estaba mirando de rejo como diciendo, joder, pues no había tenido yo esta idea. Agáchate, señora, cuidado que va por usted. Muchas gracias por venir, un aplauso para este chico, un aplauso para la Borja, darle y me damos. Gracias, chicos. ¡Gracias! 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 Alemania 2, Suecia 1, la vida moderna. El afilador, ¿eh? Es que vamos a ver. Espera, espera, que te van a presentar. Héctor de Miguel Martín, Salamanca, 1977. ¡Gracias! Inesperado el aplauso del aplauso. Inesperado, sí. ¡Gracias! 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 Inesperado el ukelele, de la nada sacas una sección, ¿eh? Hoy la vida moderna, especial efectos de sonido, ¿eh? Hoy nos han traído esto también, que es muy molesto. Nos han traído unos pequeños chupachus que parecen pollas de perro. Eso es. Perdona haberte lo dicho ahora que ya te lo estabas chupando, pero... No, no, pero es que tal cual, ¿eh? Es que tal cual, ¿eh? Sí, sí. La polla de perro, que de repente saca una cocina así. Sí, sí, son pollas de perro. Gracias por... Nos han traído también cerezas y muchas movidas. Esto está guay para cuando no entra un chiste, ¿eh? Claro. Lo podías guardar. Claro. Sí, es verdad. Y le dice a su madre, ¡no! Y no entra y hace... Hostia, eso me hace falta a mí. Sí, daría falta a ti. Bueno. No hemos comentado el resultado. Alemania 2, Suecia 1, ¿eh? Bueno, porque ya lo han comentado toda España, todo el rato, ¿sabes? Pero bueno, fue un partido... O sea, el gol emocionante. Alemania remontó cuando... El gol de Toni Kroos. Que nos está más descentralo. Nos está más descentralo muchísimo. Estaban contra las cuerdas, ¿eh? Iban perdiendo un 0-1, ¿no? 0-1. Y al final remontaron. Remontaron cuando expulsaron al jugador negro. Sí, claro. De Alemania. O sea, es que... Cuando volvieron a sus raíces. Expulsaron al jugador negro y Alemania volvió a ser la de siempre. Claro. También vale para chistes agresivos. Claro. Claro. Bueno, esto es La Vida Moderna. Es 25 de junio. Déjame decir, ya que estabas hablando de fútbol, es que el Mundial nos despista muchísimo. Que el Unionistas de Salamanca... Hombre, tu equipo. Hostia, ¿qué jugó el playoff? ¿A dónde? ¡Y estamos en segunda B! ¡Sí! Bueno. ¡Gracias! No, pero... No, no, quítalo, quítalo. No le pongas conseguido que no has hecho nada. Hombre, que no. Celebrando que están en segunda B. O sea, ¿cómo será el equipo? Hombre, claro, es que empezó. Claro, porque desapareció la Unión Deportiva Salamanca. Y entonces, como homenaje, crearon esto, que empezó en la categoría más baja. No sé cuál es la más baja, provincial o regional, lo que sea. Y en cuatro años se han plantado en segunda B, que es donde estaba el Salamanca cuando desapareció. Qué bonito, ¿eh? Muy bonito. Cuida selección. Escucha, hierro. Cuida selección. España es un clamor. Vale. Un Melody Pop de esto le hubiera venido bien a Guisa para celebrar goles. Mete el gol. Uy, uu. Es el programa número 157 de la cuarta temporada. Madre de Dios. Y siguen aquí, a pie firme, cada vez con peor forma física, cada vez... Y psíquica. Y psíquica. Quiero pedir un aplauso. No lo esperáis, pero están aquí poniéndose un sombrero y chupando un chupachurro. ¿Quién ha venido? En una deriva terrible de los acontecimientos. ¿Quién ha venido? Un aplauso para Ignatius y que la puta se... ¡Ignatius Ferrari! ¡Antonio Miguel! ¡Desde Australia! ¡Apoyando a los... ¡Unionistas! ¡Unionistas! Si es que el nombre no es muy comercial, ¿eh? ¡Unionistas! ¡Unionistas! Bien. Este sombrero australiano, perdona, que yo no sabía que esta movida... Lleva cosas colgando. Las cosas colgando son para espantar moscas. ¡Ah! O sea, que tienen su funcionalidad. ¿En serio? Sí, sí. Y tiburones, claro. Yo estaba pensando para espantar canguros o algo. Pero, pero... Me lo estaba contando el chico que nos lo dio. Cuidado, cuidado, cuidado. Me voy a... ¿Te imaginas? Hago así y me rompo las gafas. Lleva, lleva... Es un sombrero que en el ala, digamos que en el perímetro exterior del ala, lleva como cuerdas con pequeños tapones de madera colgando. Pero que no es una frivolité, sino que sirve para espantar moscas. Pero, pero es muy... Pero las moscas... A veces los sombreros no tienen como una mosquitera, ¿no? Sí, no sé. Han optado por... Pero la mosca cabe por ahí. Claro. Porque la mosca igual dice, joder, que sombrero tan feo. Y se va. Porque la mosca aprecia mucho la estética. Es verdad que la estética tuya ahora... Yo creo que era lo que me faltaba. Pero llevas pinta de cazador de cocodrilos en el interior, en el outback. Cazador de moscas. Claro. El señor de las moscas. Tú ves que te hay natius perdido en el outback, ¿sabes? En el desierto australiano. Lo imagino perfectamente. Allí, haciendo por vivir. Podría ser un extra de cocodrilo dandy perfectamente. Con tu pantalón azul de adidas. Hombre, me abriría a paso, seguro. Sí, sí. Yo creo que sobreviviría, ¿no? Y el cruising allí. Hostia, a ver. No hay arbustos, ¿no? Donde esconderme. Claro, hay poco arbustos. Ahí sería a saco. Sería cara a perro. Bueno, ¿qué? Bueno, vamos a ver. Porque efectivamente con esto del Mundial se nos nubla a veces la razón y solo tenemos ojitos para el fútbol que hay en el Mundial. Y el fútbol sigue. Hay más fútbol. Hay vida aparte del Mundial. No sé si sabéis que se está jugando la liga en Sudáfrica. Yo la sigo bastante. ¿De fútbol? De fútbol. La liga de fútbol. De sóccer lo llaman allí porque ahí se llama sóccer. Tengo una curiosidad bastante grande por saber a dónde lleva todo esto. Claro, sí, claro. Que me gusta hacer prólogos que luego no tienen nada que ver con la… Ya terminó el apartheid, ¿no? Creo que sí. Vale. La liga no. Para no hacer chistes políticamente. La liga no, pero el apartheid creo que sí. Sí, el apartheid ya acabó. El apartheid sí. Pero bueno, igual está… El apartheid 17-18 ha acabado ya. Claro, igual el apartheid está en ventana de invierno, como otras veces, y luego vuelve. Luego vuelve. Es que eso nunca sabe. Pero que algún día hicimos esa reflexión, que todo el mundo dice, joder, Holanda, el país de la libertad, o sea, da gusto las mentes abiertas que hay en la corría. Y claro, es que mandaron a los fascistas, los mandaron a Sudáfrica. Sí, verdad. Y se han quedado ahí los guays. Y por eso hay equipos como el Ajax de Cape Town. Ah, ¿sigues con la liga o sudafricana? Hombre, claro. Es que viene del Ajax. El Ajax de Cape Town, claro. De Cape Town, viene de… fundado por alguien holandés, evidentemente. Claro, claro. Es el líder de la liga de Sudáfrica ahora mismo, ¿no sabéis esto? No. Sí, es el líder. Empató el otro día con el Free Star State. Hostia, te juro que esto no lo vi venir. Yo sigo sin verlo venir. Sobre esta argumentación sobre la liga sudafricana… Es que empataron a dos. Es curioso, porque el Ajax-Kaip Town iba de líder sin discusión. Pero el Free Star le plantó un buen partido, le hizo cara, le plantó cara, y al final… Y fíjate, le dieron… El bebé está frunciendo el ceño, ¿eh? ¿Cómo no se me habrá descubrido? El bebé está diciendo yo había venido aquí a ver pollas y me estoy saliendo de la liga sudafricana. Sí, pero mira… Bueno, el caso a lo que iba, vamos a ver, es que Mohamed Abbas, que es uno de los jugadores del Free Star State… Pero, pero vamos a ver… No, espera, espera, es que esto, ya verás, Mohamed Abbas le dieron el MVP. Sí. ¿De la liga? No, no, de ese partido, porque allí hacen como en la NBA, que acaba el partido y… El bebé está tosiendo. Y te dan el premio al mejor jugador del partido, de ese partido. Y entonces fue Mohamed Abbas, que nunca se lo había dado, que era un chaval muy joven, con mucha proyección, que acabará seguramente en la premia. El padre del bebé está tosiendo. Y que cuando le dieron el MVP, coño, se puso muy contento, normal, te han dado el MVP, mejor jugador del partido. Mohamed Abbas. Most valuable player, Mohamed Abbas. Y de repente, claro, hizo unas declaraciones, un reportero le entró, oye, Mohamed, ¿qué te han dado el MVP? Y yo, el sucio, estoy muy contento. Sí. Y se lo quiero agradecer a mucha gente. Y tenemos el vídeo en el que Mohamed Abbas se lo agradece… Mohamed Abbas, jugador de la liga sudafricana de fútbol. Ahora viene el girito del Free Star State. Mohamed Abbas, que habla muy Mr. Chaman. Muy Mr. Chaman, muy Mr. Chaman. La señora mayor estremeña está diciendo que qué no me decepciones. Vamos a ver el vídeo. Está subtitulado, está en inglés, evidentemente. Lo vais a entender perfectamente en inglés, porque tenemos mucho nivel en este programa, pero está subtitulado. Adelante. Les digo a todos los que me miren, siempre quise conseguir uno de estos y lo logré. Muchas gracias por darme este premio. ¡Bravo! ¡Bravo! No, 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 hombre, no, no. Oye, no lo pillé. ¿Qué dijo? Vamos a ver. ¿Qué dijo? El tío dice, quiero agradecer este premio a mi mujer y a mi novia. Se da cuenta y dice, bueno, quiere decir, a mi mujer y mi novia, que son la misma persona. Sí, sí. Y sale corriendo. Es un indie bigingui, pero distinto. Uy, vaya indie bigingui, sí. Oye, indie bigingui a my girlfriend and my wife. Bueno, ella cuando hace el saque central, ¿no? Al inicio del partido, que diga, indie, indie, indie. El árbitro. Enseguida rectificó, luego ha tenido que salir a rectificar aún más y tal. Sí, claro. Ahora ha tenido que rectificar mucho. Qué bonito es cuando el subconsciente te traiciona. Es verdad, es precioso. Uy, el bebé ha dado la luz de repente. Ah, no. Este bebé ha dado otra luz. Pero este bebé es el protegido, ¿eh? Ah, chuneina. Es un bebé biológico, ya lo dijimos antes. ¿Cómo biológico? Biológico. Ha sido de mujer. Eso es. Bueno, de su madre. No es de Wallapop. El padre es blanco, sí, todo cuadra. Bien, quería poner esto porque es muy bonito cuando el subconsciente te traiciona, dices una verdad sin querer y te pilla a todo el mundo. Es muy bonito. A mí me parece muy entrañable y ha habido varios casos. Entonces me gustaría hacer un pequeño, porque esto es de hace poco, pero tengo uno, por ejemplo, que fue muy bonito. No sé si se acordáis de Juan Cotino. Juan Cotino era el presidente de las Cortes de Valencia. Una vez le persiguió, fue famosa la vez que le persiguió Jordi Évole para acabar uno de sus programas. Fue una persecución de seis o siete minutos. Évole preguntándole el otro. Ay, déjame en paz. Ahora mismo está muy acusado de muchísima corrupción. Muy acusado de muchísima corrupción. Porque es muy acusado y mucho español. Entonces es muy acusado por muchísima corrupción. Él y su familia, los Cotino en general. Entonces, claro, una de estas veces que te preguntan, te rodean los periodistas y te ponen nervioso. Como le ha pasado al pobre Mohamed Abbas, que acaba diciendo la verdad sin querer. Pues a Juan Cotino también le pasó hace un año y pico o así. Vamos a verlo, por favor. Puedo haber metido la mano. Lo he dicho mil veces. Pero nunca la pata. Perdón. Lo he dicho al revés. ¡Ah! 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 Es que va cosica, va cosica. Uf, el mismo. El mismo. Es un grito primitivo. ¡Ah! Es un grito del miedo interior del ser humano naciendo. Sí, 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 totalmente. Están viniendo madre de Dios. Por eso es bonito. ¡Ah! Como cuando te comes una polla por los nervios. Exacto. Que lo contamos aquí. Dios mío, se me ha ido, se me ha ido. ¡Ah! Tengo más. Tengo a Margarita Robles, que ahora es ministra de Defensa, que hace un año no lo era. Bueno, hace un año Pedro Sánchez estaba con el 127 dando vueltas por ahí. Y ahora de repente es ministra Margarita Robles echándole cosas en cara al PP, a Rajoy, cuando mandaba a Rajoy. ¿Y sabe qué le digo? Que el Partido Popular, todo el tiempo que nosotros estuvimos en el gobierno, hizo de la lucha contra el terrorismo un instrumento contra el Partido Socialista. Debería haberles dado vergüenza. Y ahora... Y precisamente por eso, y precisamente por eso... Claro, ¿qué, qué? Porque nosotros tenemos sentido de Estado y nunca utilizaremos el terrorismo contra el gobierno. Nunca. Por eso estamos apoyando al terrorismo contra el gobierno. ¡Bravo! Y ahí, al oír esto, al oír esto... La ministra de... Al oír esto, Felipe González se le va a... ¡Bravo! Gracias, por fin. La ministra de Defensa, ¿eh? Sí, sí. Esta sesión la podrías haber llamado Pantalla Azul, ¿eh? Pantalla Azul, sí. Porque todo es bloqueo del procesador, ¿eh? Error del sistema, bombita, y tal. Sí, hay una muy bonita también de Ana Pastor, exministra. Bueno... No tiene fin esto, ¿eh? No, no, claro. Ana Pastor... Bueno, vamos a... Es que es muy breve, muy breve y lo mismo... La exministra. La exministra. Es que estaba pensando si luego fue... Jefa del Congreso, ¿no? Presidenta del Congreso. La presidenta del Congreso. Vamos a ver a Ana Pastor diciendo... Yo creo que es incompatible. Lo he dicho más veces y creo que además en este mismo micrófono. Es incompatible estar en política y ser honrado. Efectivamente. Es que... Ya está. A mí me gusta cuando van de frente. A mí me gusta cuando la gente va de frente. Pero están buenísimas. Sí, sí, sí. La pasada y para todos. Bueno, voy a acabar ya la sección. Son lapsus, evidentemente. Pero cómo investigas, ¿no? Pues yo... Pero la... La hemeroteca de que qué, ¿eh? Pues voy a acabar con una muy reciente, porque no sé si os he comentado que estamos... ¡Vuelve la lengua moderna! Sí, ya lo he dicho cien veces, sí. ¿De qué va la lengua moderna? Es un programa... Es un turrón. Pero el caso es que estábamos el otro día grabando el segundo programa de la lengua moderna. Sí. Y... Porque nos hemos estado riendo de gente que se ha equivocado y tal. Vamos a ver a un tío, en este caso yo, equivocándose a los tres segundos de empezar un programa. Y con esto acabamos la sección. En primicia, imágenes exclusivas. O sea, esto es previo. Inéditas. Esto se escuchará este verano, ¿no? Esto se escuchará este verano. ¿Qué días es? De hecho, es el comienzo... Los sábados a las ocho, creo. De hecho, es el comienzo del segundo programa de la lengua moderna. En exclusiva para todos. Pues bienvenidos. Esto es el segundo programa de la segunda temporada veraniega de la vida moderna. De la vida moderna. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ya está, ya está, quítalo ya, quítalo ya, quítalo ya! ¡Hombre, joder! ¡Ya está! Ya, tío, yo qué sé. El principio del programa... Ya ves, para los tres segundos cagarla. Los tres segundos. Ya para marcar el libro. Me gustaría que hicieras una vida moderna paralela. Claro. La vida moderna, a ver. Vale, pues muchas gracias. Un aplauso para el que quítate. Que te hagas el menú. Para ver. A ver. Ahí está. Juan Ignacio. Juan Ignacio Delgado Alemany. Granadilla de Abona. 1973. Bueno, fue muy bonita toda la noticia que comentaste al principio del monólogo. Fue muy bonita. Sí. Y también a la casualidad que estaba el chico en silla de ruedas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y que lo comentaste tú ya. Lo comenté, sí. ¿Quieres que te apoye con esto? Así, por favor. Puede ser... Y luego... Juan Ignacio. Sí, dime. No, es que quería comentar una cosa. Dime. Puede ser que... Que vengas hoy un poco... Un poco la casita. Un poco. Pero bueno, no he bebido por beber. He bebido para que se me quitará la resaca. Quiero decir, lo que he bebido esta mañana ha sido para contrarrestar lo borracho. Lo de ayer. Claro. Es como en el documental de Jorge Ilegal que os recomendé. Ah, sí, sí. Ese cuento en que Jorge de los ilegales... El cadete de los ilegales. Hombre, hay que beber cerveza para bajar el whisky. Es verdad. Claro. Has visto que te lo he dicho simplemente porque así la gente te encuadra hoy en un background. O sea, que todo lo que se vea hoy... Claro, por si a lo mejor no queda esto tan coherente como otras veces. Claro, no. Como siempre que esto va como un tiro. En tu sección se valora la coherencia. No, te lo juro que venía fatal. Venía fatal esta mañana, pido perdón y menos mal que me tomé dos tercios de cerveza y ahora puedo estar un poco aguantando el ritmo. Pero últimamente estabas muy tranquilo. Muy tranquilo, muy tranquilo. Pasa que ahora estoy solo en casa. Claro. Home alone. Sí, mi novia se fue de vacaciones. Le ofrecio la mía, que se queden a la mía. Y me voy a ir a vivir a que qué. Con que qué. A que qué. Que qué, qué, qué. Ese estado mental. Ven a vivir. Me voy a vivir a que qué. Hay mucha gente que quiere irse a vivir a que qué, ¿eh? Se lo apoyen motown. Joder. Sí, claro. No, me hizo gracia lo del chico de silla de ruedas, que gracias por venir sobrio tú, por lo menos. Bueno, no lo sabemos. Porque es verdad. Bueno, no lo sabemos, pero bueno. A mí me ha pasado, y dímelo tú, porque esto es un prejuicio que existe con la gente que va en silla de ruedas. ¿Qué? La gente en silla de ruedas se puede poner borrachísima como el que más. O sea, jodido. Lo que pasa es que tenemos como un prejuicio moral, que parece que ellos tienen una superioridad, como va en silla de ruedas, seguro que controla. Se da recto en su comportamiento. Claro, y no. Me pasó una vez, esto es totalmente verdad, en Zaragoza, después de un bolo salimos por Hostia, lo que iba a contar me pasó en Zaragoza también. Ah, sí. Es que en Zaragoza hay silla de ruedas, es que hay mucha gente en Zaragoza. Sí, sí. Y entonces salimos de un bar y estaba la típica entrada de garaje que tiene una especie de rampa, pero la puerta está después. Después de la rampa. Y había un tío en silla de ruedas muy borracho que se había quedado. Se había atorado. Se había atorado y estaba ¡pum! Pues claro, estaba... Claro, no tenía potencia para ir marcha atrás. Eso es, y estaba tan ciego. El chaval del silla de ruedas se tapa la cara como diciendo, no sería la primera vez que me pasas. Y entre tres le sacamos y el tío, gracias, gracias. A mí lo que me pasó fue que llegó a la actuación en silla de ruedas, pero faltosísimo. O sea, muy borracho y encima faltoso. Hablaba a cada momento, puta mierda, no sé qué y tal. Durante la actuación. Durante la actuación, gritándome a mí. Y yo perdí los nervios también y le debí decir algo que a él no le gustó. No me acuerdo. Esto fue en el teatro de las cuatro esquinas. El teatro de las esquinas. El teatro de las cuatro. Lo de cuatro lo he aportado yo. Y me acuerdo que yo le dije algo, no sé qué, pero también fue igual de faltoso. Perdí los nervios. Él me volvió a responder y me dijo, puta mierda es esta. No tienes derecho a hablarme así. ¡Me largo! Y claro, cuando una persona dice me largo, cuando una persona normal dice me largo, queda muy guay. Porque me largo, un portazo, venga, no tengo que aguantar esto. Pero claro, una persona así de rueda, dice me largo cinco minutos de reloj. Desde que dijo me largo, hasta que se fue. ¡Que me largo, que me largo! Cuando la indignación, claro, no te acabo de bañar. Entonces es muy bonito ese desfase que hay entre decirme largo en esa calentura y el hecho de irse de verdad. O por ejemplo, la gente también que... ¿Pero la sección iba de esto? No, no iba de eso. Ahora voy a la sección. Me acuerdo que la gente que dice, puta mierda es esta que me había pasado, y piden la hoja de reclamaciones. Y es muy gracioso también porque... Verles en falda. Claro, quiero la hoja de reclamaciones. Esa gente no se da cuenta que es que existen las hojas de reclamaciones. Entonces hay un contraste muy gracioso entre decir, puta mierda, la hoja de reclamaciones. El contraste es decirlo súper caliente y que luego hay que rellenar ahí. Y se tarda un rato. Alguien me puede dar un coñazo. Es un coñazo. Y te lía con la hoja amarilla y la rosa. Claro, pero es que luego tienes que ir a entregarla a no sé dónde. Bueno, bueno, bueno. Son muy graciosos los desfases que hay entre cabrearse mucho y que luego hay un protocolo. Hay una burocracia, claro. Menos mal que ahora con Twitter. Lo puedes poner por Twitter, claro. ¡Cojones y veras, hijos de puta! ¿Qué ha pasado? Estas chicas estuvieron súper graciosas además porque lo que rellenaron en la hoja, reclamaciones, en el Beer Station, el sitio donde yo suelo actuar, en Madrid, se levantaron, rellenaron la hoja de reclamaciones, luego con Jorge, el dueño, miré lo que habían puesto y pusieron, se ha anunciado la actuación como comedia, consideramos que lo que ha sucedido aquí no es comedia, por lo tanto, el Beer Station ha incurrido en publicidad engañosa. ¿Por tu culpa? En serio. ¿Y cómo? ¿Y en qué quedó la cosa? Bueno, eh... Tuvo que ir José Mota a mediar. Claro. ¿A ese toco medio o no, don José? Claro. José Mota siempre me echa un capote con esta cosa. Y entonces eso, lo siento, he comentado estas cositas en plan preámbulo y no... Es que yo anoche perdí los papeles. Perdí los papeles. Pero igual, o sea, lo que me vienes a decir, a mí y a España... Es lo que tú mismo has... Es que no tienes nada porque ayer moviste la muñeca. Me metí en el triskel, me viví mucho. No, no, perdona que intermedio porque es que yo le comprendo perfectamente. Yo no. Aquí está pasando una cosa gravísima. Estamos a 25 de junio y todavía hay programa. Esto es lo que... Eso es lo que pasa, que la temporada hay que acabarla el 15 de mayo, joder. Claro. Porque todo lo demás... El 15 de mayo. El 15 de mayo. San Isidro, día de Moderdonia. Claro. Yo no puedo seguir trabajando en mi hijo de vacaciones ya. Eso es lo que pasa, que están los niños de vacaciones. Claro, tú estás tu novia de viaje y tu hijo de vacaciones. Claro. Entonces, es Wild Ignatius. Claro. Sí, sí, sí. Está totalmente desatado. Yo anoche estaba flipándolo. Ya te digo, cerré la cervecería, pinta de Guinness después de pinta de Guinness. ¿A qué hora te recogiste? A las tres salí de la cervecería. Guinness, además, ¿eh? Guinness, sí, sí. La verdad es que pega fuerte. Y claro, me da la paranoia. Digo, ¿qué hago? Claro, digo, estoy borracho, pero esto tiene que tener una salida. Como diciendo, no voy a desperdiciar. Es que ninguno de... Pero es que contando todo esto con el puto sombrero otro lejos. Es que hoy voy a volver a la cervecería con este. Con este sombrero. Entonces digo, ¿qué habrá sido de Carlos Berlanga? ¿De Carlos Berlanga? Que morió, un músico que morió. Falleció, lamentablemente. ¿Músico de quién? Músico de Alaska. Claro, de Alaska. De la primera época, claro. Eso es lo que pensaste, Barrocho. Claro, hijo de Berlanga, el director. Digo, estoy borrachísimo. Digo, a ver en qué ocupo. Cojí el móvil. Empecé a ver vídeos de Carlos Berlanga. De sus canciones. ¿A qué hora? Ya en solitario. ¿De qué hora? ¿A qué hora? Bueno, en la última fase. Yo le decía, ¿van a cerrar ya? Me decía, no. ¿Ah, dentro del bar? Digo, me da tiempo para otra canción. Salía a la calle. Yo con el móvil a todo volumen. Nadie en la calle, claro, ya era domingo. Y yo flipándolo, digo, joder, menuda carrera Carlos Berlanga. Y me parece, de los genios musicales más infravalorados, porque todo el prestigio se lo ha llevado Alaska y, en realidad, el que componía y el de las canciones era Carlos Berlanga. Vale, vale, vale. Y me pareció súper injusto. Perfecto. Pero yo súper enfadado. La indignación. Y yo digo, pero es que una detrás de otra. Y luego ya le cogía ya el truquito. Cuando veía una letra, digo, esta es de Carlos Berlanga. Porque ya se le ve. Qué buen momento, ¿eh? Aprovechar cuando está el mamá para hacer una tesis. Es que yo estaba descubriendo el mundo. Digo, pero me cago en la puta, pero si el genio era Carlos Berlanga. Y ha pasado totalmente desapercibido. Todo esto yo, claro, nadie me respondía. Te respondía la luna. Acabé cantando una canción que, si la podemos poner... Mira, mira, mira. Dime tú esto. Buenísima. Una canción que hayas pasado totalmente desapercibida. ¿Cuál es esta? Del disco Indicios de Carlos Berlanga. Míralo, míralo. ¿La vas a cantar? Maso. Pero cántala. Pero no empieces. Espera, que empieces la canción. Es muy disco, ¿eh? Luego llega a mi casa y sigue cantándola. ¿Pero cuándo empieza la letra? Espera, porque cuál es mi instrumental. ¿Pero cuándo llega la letra? Ahora. Ser prudente de más. Ángel, pero cántala, cántala. No me la sé. Pero no la mascúes. Que no la canta, la rezonga. Pero cántala, ¿no? Espera, espera. Y decir la verdad. Y es cierto que no es tan fácil. Pácil o difícil deberías decérmela. Ya. Con esa cara medio rara que me miras que no dice nada. Todo el mundo. Todo el mundo, ¿qué? Con una sonrisa de arrepentimiento. Lo siento. Lo siento. Veo tu mirada. Lo siento. Lo siento. Veo tu mirada. Un ricio de arrepentimiento. que tú ya no bebes los vientos lo siento tú solo, tú solo tú solo, tú solo, otra vez el estribillo el estribillo tú solo con tu look tan inglés quieres decirme lo siento fácil o difícil deberías decírmelo ya Carlos Berlana y llegados a este punto me dijo ya vamos a cerrar el del local esto me pasa por escuchar canciones borrachos que luego no te aprendes las letras en ese momento te parece lo controlo, lo controlo no han pasado ni 24 horas y ya ni me acuerdo bueno, no han pasado ni 12 ha sido hace un rato ya está, esta es la sesión entonces bueno, esto era lo que quería comentar y por la mañana ya simplemente por trazar como una línea temporal de qué ha hecho Ignatius desde anoche hasta ahora luego te levantaste a qué hora es que luego viene muy bien es que tú no lo sabes tú no bebes claro, es que a mí todo esto que me estáis contando cuando te excedes mucho a la mañana siguiente viene bien una cañita para nivelar claro eso es lo único bien que he hecho ves, el bebé no da la razón el bebé se queca es verdad que una cañita cuando va medio lo único que he hecho bien en las últimas 12 horas ha sido eso que esta mañana he bebido claro lo único sensato pero disculpa ¿cuántas horas pasa? ven a que nos enfrentamos yo salí de la cervecería a las 3 pero a lo mejor en mi casa de las botellas de vino que aquí nos regalan cayeron 2 y a lo mejor me dormiría hasta sobre las 6 ¿y te has levantado a las? me levanté a las 9 claro, había que ver porno no va a ser todo bebé a ver si van a colgar un vídeo nuevo y se me va me joden mucho porque le tengo que estar al refresh todo el rato a ver si van a colgar un vídeo nuevo ahora me gustaría mucho ver a tu novia donde estaba vacaciones viendo este vídeo en el móvil bueno, pues está todo controlado la vida sigue igual claro, los gatos los gatos me miran los gatos me miran y me dicen que ha pachado pero ¿por qué? ¿cuándo se ha subvertido el orden establecido? con lo bien que iba todo que ha pachado con el último año tan bueno que estábamos pasando la verdad vale, pues muchas gracias un aplauso para Ignatius gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que audio? Hay que decir así, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? Como son las señas para el técnico. ¿Qué quiere decir? Que te abran el micrófono. Así, así, así. Tienes que hacer así. Así, así. Ah, vale. Sí. También es de losers. Sí. Fat button girls. No, no es esa, no es esa. No, no es esa. Fat button girls. ¿Qué no es esa? No, escucha, escucha, escucha. Súbelo, Borja. Mira, mira. Es de Queen. Es de Carlos Berlangas. Le tengo cogido ya. Es de Queen, pero la letra es de Carlos Berlangas. Vale, pero es que os hay que decir. Hacemos reviews solo si tenéis algo que aportar. ¿Queréis aportar algo? A Queen. A Queen. ¿Qué le vamos a aportar? Si no hay nada que aportar. Un 100.200. Vale, pues entonces no hay que hacer nada. Esta es tu mejor época, además. Es de los primeros discos. No me acuerdo. Vale, vale, pues no hay que ir review ni nada, ¿no? No, no, todo perfecto. Vale, pues si no hay review, pues entonces pon lo que pongas, Alex. La vida moderna es entrenar a tu gorrino para que rastree bitcoins. Hemos tenido muy buena definición de Lovely Bastard. Muchas gracias por enviándola. Muchas gracias a Queen por componer Seven Seas of Rye en el año 70 y algo. La verdad que sí. Gracias, Frey Mercury. Allá donde estés. Que nos oiga Miguel Ángel y Freddy Mercury. Muchas gracias por enviarnos definiciones. Muchas gracias por estar aquí. A pesar de ir un poco, bueno, de ir un poquito vencedora. La verdad, te agradezco que aún así estés aquí. A casito, quizás. Y quiero pedir un aplauso para despedir el programa. Para Ignatius y que qué. Y Ignatius y que qué. ¡Y Ignatius y que qué! ¡Este es el Miguel! ¡Fuad de Ruchos, Malasaña! Un aplauso para Borja González, Alex Pinacho, Bea Polo, Pablo Palacios. Esto ha sido la vida moderna. Nos vemos mañana. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!